¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Limeña no siempre tuvo este nombre. Anteriormente, según el diario El Comercio, a un postre muy similar se le conocía como Manjar Real del Perú. Pasó a llamarse Suspiro La Limeña, gracias a que a inicios del siglo XIX fue bautizado así por el escritor peruano José Gálvez Arrenechea, cuando probó la preparación original que creó su esposa Amparo Ayares. El poeta escribió un romántico verso, un suave y dulce suspiro de una mujer. Así capturó la esencia de este postre, detalle que rinde homenaje a la mujer limeña. Camila Cano, quien lleva más de 20 años vendiendo Suspiro La Limeña en la Alameda Chabuca Granda, confiesa que ella no sabía preparar este postre y llegó a la receta recurriendo a los libros. Me pidieron que haga Suspiro La Limeña, entonces como yo no sabía, dije, oye, preguntaba en todos lados, no hay nadie, conocía, nadie sabía. Entonces, ¿qué hice? Yo me fui a la Biblioteca Nacional, busqué en los recetarios, en los libros antiguos de cocina, ahí encontré. No te creas, ¿en serio? Sí, y saqué la receta allí y preparé. Todavía han salido en dos oportunidades, hasta que me salga bien, pues, ¿no? Ya la tercera ya la traje porque prueban y ya me dijeron que estaba muy bien. Llegó el momento de probar este Suspiro La Limeña de nuestra amiga Camila aquí en la Alameda Chabuca Granda, que el costo de solamente de 4 soles, usted también va a poder disfrutarlo. Y a ver, vamos a hacer la degustación oficial. Ah, acá miren, miren la textura del merengue. Muy cierto lo que nos dice, es la textura ideal, ¿cierto? A ver. Muy bueno, ¿ah? Wow, no recuerdo hace cuánto tiempo no he probado un Suspiro La Limeña, pero este está. Mmm, buenazo, ¿ah? Sí, ahora sí es. Lo recomiendo, 4 soles aquí en Chabuca Granda, este riquísimo Suspiro La Limeña. Así que, ven a matar ese antojo, ahora que ya en las tardecitas hace un poco más de frío. Ven, pueden degustar diversos postres aquí en la Alameda Chabuca Granda. Y, ¿por qué no? Venir aquí a Camila a comer un rico Suspiro La Limeña aquí en la Alameda Chabuca Granda. Mi nombre es César Géldrez y ya sabes que todos los sábados tenemos una nueva incursión de Lima Gastronómica y a ver si la próxima semana continuamos con los postres. Ya lo sabes, nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. 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 Chau.